El Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro hizo un llamado a la población a acudir a recibir atención médica de manera oportuna en caso de presentar síntomas de alerta de COVID-19 y otras. En la entidad, los módulos de atención respiratoria del Seguro Social se encuentran habilitados en las siguientes unidades de medicina familiar. Tequisquiapan, San Juan del Río, en el centro y oriente. El Marqués, Carrillo Puerto, Los Alcanfores, Santa Rosa Jauregui, Avenida 5 de Febrero, El Pueblito, Desarrollo San Pablo, Constituyentes y Santa Bárbara. Al asistir a dichos módulos de atención, se recomienda hacer uso correcto de cubrebocas tapando nariz y boca, respetar la sana distancia de al menos 1.5 metros, uso de alcohol gel al 70% y evitar ir con compañía. Es importante evitar automedicarse y acudir a valoración médica si se presentan síntomas tales como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria o un nivel de oxigenación menor al 90% a fin de evitar complicaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.